¿Cómo va a ser el clima en las siguientes horas? Vamos con Dani Álvarez para que nos dé el reporte completito. Dani, adelante. Muchas gracias, Ana Pau. Muy buenas tardes y nos vamos con los detalles del clima porque seguimos con varios canales de baja presión en el interior del país, así como en el sureste. Una nubosidad concentrada en el centro de la República debido a la entrada de humedad de ambos litorales, lo cual, bueno, pues seguirá generando días nublados, por supuesto, lluvias fuertes, sobre todo en Michoacán y en el Estado de México. Las demás, bueno, pues tendrán intervalos de tormentas, lluvascos, actividad eléctrica, por supuesto, en los próximos días, así que hay que mantenernos muy, pero muy al pendiente. Los vientos fuertes también persistirán en el norte, en Sonora, Baja California también, por supuesto, en el sureste. La racha supera los 50 kilómetros por hora, así que también mucha tensión ante estas situaciones. Y, bueno, las temperaturas nuevamente empiezan a abarcar más y más estados, superando los 40 grados centígrados en el norte del país, así como en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así que mantenerse muy, pero muy bien hidratados para evitar los golpes de calor. Y aquí en la Ciudad de México, el día de hoy, un día bastante nublado, 23 grados la máxima, 90% de probabilidad de lluvias, así que, bueno, pues esténse muy al pendientes, mucha precaución a la hora de manejar, y los próximos tres días bajará un poquito el potencial de lluvias a partir del sábado, así como incrementará la temperatura, a partir del día de mañana 25 grados, pero mañana sí se mantendrán, por supuesto, las lluvias. Hasta aquí el reporte, Ana Paula, regresamos contigo, feliz tarde. Muchísimas gracias, Dani, feliz tarde.